hola amigos estamos en vivo aquí con la nueva lonchera que se va para san diego la minerva una chulada y claro le van a la américa un saludo para toda la raza que nos está mirando un abrazote aquí noche espera un poquito pero no pasa nada ahi tienen la minerva vamos a echarle un ojito por dentro y tiene algo de las chivas creo que le va a las chivas espérame tengo que sacar la llave obvio obvio chihuahua vamos a subirlo un poquito moviéndole la pancita Tipo panorámica Este no tiene muchos accesorios Pero dice que con eso es suficiente De reversa mami De reversa Entonces vamos a decirle a Dios Y siempre pasa que cuando se va a una lanchera Se siente bonito por la vez Se siente esnoltalgia O sea, como que te cariñas con ellos Esta va a ser la famosa Minerva Allá en USA Ahí están las redes sociales para que la visiten Y obvio El fabricante Nada, que no fui yo Que fue el cuate Bueno, un saludo a toda la raza que nos mira Se va por Guadalajara Adiós